25 de mayo del 2013, son las 10.29. Este es el último poste de los que tenía sembrado nuestro amigo Gil. Aquí se ve el avance de la semana en cuanto al desmonte. Deben ser algo así como dos mecates hasta allá. Y un mecate en medio de la casa. Allá al fondo se alcanza a ver la casa tirada por el huracán, el Dina. Y aquí vienen nuestros amigos. Están haciendo esto. Seguiremos informando.